Por nuestra parte también a nombre de Chochi y de Aramiro, les deseamos lo mejor de la vida de esta empresa, en este camino a todo el éxito del mundo, así que es una empresa muy joven y con mucho futuro, y que Dios les viva su camino y adelante. Gracias, gracias. ¿Vamos? Pues adelante. Vamos. Vamos, vamos. Primero va para la foto, primero va para la foto. Que va, César, asómate aquí a este lado porque no te ves. Es porque asómate ahí, asómate. Dos, tres. Felicidades, señores. Ciento de mi casa. Aleja de él las insidias del enemigo. Que a tus santos ángeles lo custodien. Perdóname las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.